Entraste como un rayo de luz, como un aire encantador Entraste como un rayo de luz, como un rayo de luz, como un rayo de luz Entraste como un rayo de luz, como un rayo de luz Aquí, estas dos notas las hacemos de paso Y después Ok, va esa parte otra vez Y Y ahora empezamos con el verso Lo voy a hacer lento Para que aprecien como va el Ok, tocamos si Un rayo de luz Do Como un aire Sol Encantado Ok, re mayor con bajo en fa sostenido Volvemos a repetir Liberaste con tu hechizo Volvemos a repetir el mismo círculo A mi rescuso corazón Otra vez Tu dulzura corrió por mis venas Creí en tu intención No pensé que fuese un engaño Ni una mentira Tu amor Me dice que te está llamando Que Se muy bien que harás en sus brazos Dime Que hago yo Coro Que hago con mis labios Si me Empezamos en sol Sol Si me ruegan tus besos Mi menor Ok Do Cuando suplican tu regreso Re mayor con bajo en fa sostenido Otra vez Que hago con Que hago con mis días Que se aferra a la mía Dime Dime Que hago yo Ok Y volvemos a repetir lo mismo Hablamos solo cuando puedes Y se vuelve a repetir el coro igual Los mismos acordes Y ahora nos vamos al solo Ok Dime ¿Qué hago yo? Ok Lo voy a hacer lento Ahí va Dime ¿Qué hago yo? Ok Va a través de esa parte Y después Aquí viene bien Esta nota de la La paso Así Ok Y arpegio Descendentemente El acorde de sol Ok Y después En la mano izquierda Vamos a arpegiar Re mayor Ok Y ahora Arpegiamos Mi menor Y Ok 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 Aquí hacemos En el acorde de do Hacemos Ok Entonces sería Entonces sería Que tocamos sol Y después Ok Ok Entonces sería así Ok Arpejemos Re mayor Al final En la mano izquierda Ok Entonces el solo completo Sería así Sol Sol Que hago con dudas Si me ruegan Tus besos Cuando suplican Tu regreso Que hago con mis noches Que hago con mis días Que hago con tu esencia Que se aferra a la mía Dime Que hago yo Y Ok Ok Fíjense bien Aquí como arpegio Ok, esto viene siendo el re mayor que habíamos hecho anteriormente Ok, no más la arpegiamos La arpegiamos con estas notas Y ahora, ahí va otra vez esa parte ¿Qué hago yo? Y ahora arpegiamos mi menor Ay, perdón Ay, perdón, 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 ahí, ¿eh? Ok Simplemente vamos a arpegiar en mi menor Y lo hacemos al final así Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial Y nos vemos hasta el próximo video